Bernardo Vázquez Colmenares no es la única persona que participó en el desvío de los 364.5 millones de pesos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, aseguró Luisa García Cruz, presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia. Luisa García mencionó que la Sección 22 también estuvo presente en el desvío de los recursos, porque los dirigentes de aquel entonces pedían dinero para todo, y en las oficinas de ese viejo yepo no había ni un corrector para los empleados. Pues por ejemplo seguido oíamos que le daban a los dirigentes, de que pues tenían que hacer ciertos pagos a ciertos comisionados y así como que no hay mucha congruencia. Y resulta que ahora como, es que es inmenso esto, porque luego sale el magisterio, es que me adeudan tanto para los trabajadores, es que me adeudan, bueno pero y el dinero, o sea dónde está, o sea, cómo hacían sus tratos. Es que aquí no vamos a hablar de que él solo fue, porque pues hay otros involucrados. Desafortunadamente pues ahorita pues no se menciona a las otras cosas. Aseguró que cuando iban a pedir material para las escuelas, las autoridades del viejo yepo les daban largas y pasaban meses hasta que se les entregaran. García Cruz mencionó que los padres de familia tienen mucha de la responsabilidad, porque desde las escuelas donde acuden sus hijos no exigen comprobantes de lo que se gasta con el dinero que dan con sus cuotas. Además, es peor cuando exigen gastos a nivel municipal y mucho peor a las altas esferas del gobierno estatal. Pues para nosotros como padres de familia es preocupante, si es el caso que verdaderamente hay ese debido de recursos. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas tienen muchas carencias. Empezamos pues desde los bienes muebles, las butacas en mal estado, escritorios, archiveros y todo. Entonces sí es preocupante que el dinero no se destine para lo que es, pero aquí viene el pero, que nosotros como sociedad, como padres tenemos mucha culpa. ¿Por qué? Porque no exigimos primero para que se aplique ese recurso para donde es y después exigir la transparencia en qué se aplicó y en dónde se aplicó. Creo que aquí nosotros como padres lo que tendríamos que hacer, uno, al hacer nuestra gestión, pues que realmente lo que solicitamos se nos conceda. Y de ahí vamos a ver si realmente, porque luego vamos y luego dices, es que no hay, es que espérate, y eso lo hemos visto por años. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.